Llega los monstruos, ven! Llega los monstruos, ven! ¿Cómo es? Llega los monstruos, ven! No se oye! Llega los monstruos, ven! Yo voy a seguir ahí porque me gusta esa vaina Yo voy a seguir ahí porque me gusta esa vaina Que me falta pa' gasolina, pero no lo de la bebida Que me falta pa' medicina, pero no lo de la bebida ¿Cómo quedan aquí? Porque somos más que la patrulla ¿Cómo quedan aquí? Porque somos más que la patrulla ¿Cómo quedan aquí? Porque somos más que la patrulla Los monstruos, ven! Y no le digas el rato, que dejen su puya Eustacia, por favor Me desacatan con mi mamá Vengo en la parada, yo quiero la patrulla Una maluca buca y un litro de ron En mi máquina, aunque en la cabeza, no me lo No es más pulito en chata, llévalo monstruo, ven! Yo voy a entrar en tu bachata Llega los monstruos, ven! Y pule una matata Llega los monstruos, ven! Para ganar la verdad de la planta Llega los monstruos, ven! Yo voy a seguir ahí porque me gusta esa vaina Yo voy a seguir ahí porque me gusta esa vaina Que me parte con gasolina, pero no lo de la bebida Que me parte con medicina, pero no lo de la bebida Vamos a quedarnos aquí, porque somos más que la patrulla Vamos a quedarnos aquí, porque somos más que la patrulla Los monstruos ya están aquí, no le digas el rato que dejen su puya Siempre se agarra, tú andes nada Vengo en la pared, me voy a entrar o chacalada Esto es clase aparte nada, me estonte hilo Yo que mi profesora me lo que hace ya toco Llega los monstruos, ven! Bien azul y pinchata, llévalo monstruo, ven! Yo yendo rey tu bachata, llévalo monstruo, ven! Rico de cuna matata, llévalo monstruo, ven! Yo yendo rey tu bachata!